Hola, buenas tardes, bienvenidos a Loleando, el espacio de nuestras tardes para conversar sobre temas entretenidos que implican bienestar para ustedes y para pasar un buen rato en su compañía, ya la vieron ahí en el plano general, está de regreso nuestra querida María Victoria. Hola María. Ay, ayer los extrañé mucho, eso es muy duro, uno de los por allá sentaditos, de verdad, de verdad, de verdad, que los extrañé montones. Y los invitados estuvieron chéveres siempre, ayer fue un programa absolutamente femenino y con unos temas de esos que uno termina como animado e inspirado. De todo mi gusto, yo veía, y sabes que vea, yo pensaba y veía a Fat Pandora, veía a Nati, y veía a la nena de la ropa interior, Alejandra, y yo decía, definitivamente, las mujeres sí somos muy guapas. De cada situación, armamos algo bonito y mira. En plena pandemia. Pandemia, y fuera de eso, vea, lo que hacemos, atras pasamos y llegamos a generar en el otro, porque es que no solamente que a ellas les vaya bien, es porque también lo que van generando en el otro, van haciendo eco en las que también venimos ahí detrás. Entonces, súper, súper bonito el programa y el súper inspirador. Además, fue hermoso porque cada una de ellas, desde su trabajo, que parecían haciendo moda o presentando una comunidad de mujeres, pero no están trabajando de una manera profunda por el ser femenino, por las mujeres. Entonces, no solo nos vestimos y nos reunimos, sino que estamos contando y compartiendo historias, como la que comparte con nosotros la ganadora de la Virgen, Joana, se ganó esa Virgen preciosa que presentamos aquí la semana pasada, la Virgen de la Salud. Mira qué belleza, María. Y sabes una cosa, vea, lo más hermoso, en la misa de la semana pasada, le hicieron y todo bendición a la Virgen. Mírala aquí. Entonces... Entonces la recibió ya bendecida. Ya está bendecida, es una creída. Bueno, entonces ojalá Joana la cuide mucho y que represente una grata compañía, esa Virgen de la Salud en tu casa y todas las intenciones tuyas, de tu familia y de tus cercanos con la Virgencita. Vea, este mes que inicia mañana, ¿sabes cómo lo voy a llamar? Para mí y para todas nuestras lolas, va a ser el mes de la esponjita. De la esponjita, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque empieza tu mes, mes de moda. ¡Ay, qué lucha! Entonces yo, con nuestras lolas, vamos a hacer esponjitas para absorber toda la información y todo lo que nos vas a enseñar tú y los invitados que vamos a tener este mes. Entonces me declaro modo esponjita. Ay, tan linda, María. Eso quiere decir que vamos a aprender todos porque también todos empezamos a recibir muchísima información. Y a mí me encanta este mes, desde hace muchísimos años que cubro la Feria Colombia Moda y la disfruto muchísimo. He aprendido cantidades. A mí me dicen, ¿usted dónde estudió? Y yo, es que no se necesita estudiar, hay que estar abierto. Pues sí, estudiar y aprender, pero escuchar a los diseñadores, conocer sus historias, conocer la evolución de las marcas y estarle siguiendo como la pista a todo lo que sucede con nuestro sistema moda en la ciudad. Y hoy vamos a tener un invitado. Claro que sí, por eso está con nosotros. De esos de todo tu gusto. Que uno dice, le vamos a preguntar de todo, lo vamos a exprimir como la esponjita. Así es. Está con nosotros Sebastián Díez de Inexmodel. Viene a contarnos esas buenas noticias que tanto nos entusiasman y especialmente este año, este 2021, que la feria vuelve a ser presencial, pero que sea Sebastián quien nos dé ese saludo y empiece a contarnos noticias que aquí vamos a empezar a preguntar. ¿Cómo estás, Sebas? Bea, muy bien. Un saludo para todos los televidentes. Muy buenas tardes para todos. Bea, gracias a ti y a María por la invitación. Y es un gusto estar por acá para contarles un poquito de lo que será Colombia Text más Colombia Moda 2021 este año. Un poquito, nos va a dejar con expectativa. Un poquito. Sebas, yo quiero que arranquemos como debe ser. Expliquémosle a nuestras Lolas y Lolos qué significa Colombia Text y qué significa Colombia Moda, para que podamos entender la magnitud de esta feria. María, esa es una muy buena pregunta. Recordemos que en Medellín celebramos las dos ferias de moda más importantes de América Latina, inclusive que son Colombia Text de las Américas y Colombia Moda. Normalmente Colombia Text de las Américas presenta textiles, insumos, todo lo que necesita una empresa para poder confeccionar el vestuario, una prenda. Después Colombia Moda, que normalmente se realiza en julio, presenta el producto terminado a través de pasarelas, a través de distintas puestas en escena, a través de muestras comerciales. Y ahí es donde vemos todas esas marcas, todos los diseñadores, todas esas apuestas que vemos en el centro comercial, en el catálogo, por qué no en medios digitales y que podemos comprar y usamos. Entonces, son dos momentos icónicos en el año. Este año, a propósito de la pandemia y por todo lo que está pasando en términos de salud, no pudimos hacer Colombia Text de manera física, así que tomamos una decisión y queríamos que ambas ferias se unieran en un solo escenario para poder activar la industria, la moda. Entonces, este año vamos a realizar Colombia Text de las Américas, en conjunto con Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia, del 27 al 29 de julio en Plaza Mayor, aquí en Medellín, para abrir el calendario de eventos feriales, empresariales, que hace parte, además del plan integral de la Alcaldía de Medellín, por reactivar la economía. Qué maravilla que todos los televidentes y todas las personas del sector, expositores y visitantes, vamos a tener esta oportunidad de vivirlo otra vez de manera presencial. ¿Qué ha significado este reto, digamos, al interior de la institución para planear, para organizar? Supongo que les sirvió como piloto la actividad que se hizo el fin de semana pasado de compra de hecho en Medellín. Así es, Bea, de hecho, estos aprendizajes vienen desde el 2020, que recordemos que estábamos encerrados en casa, no podíamos salir, los eventos feriales obviamente cerraron sus puertas, y recordemos que el año pasado Colombia Moda se realizó de manera virtual, 100% virtual. Hicimos el evento desde el escritorio de nuestra casa, desde la sala, desde el comedor de cada uno de nosotros, los colaboradores de Inexmoda, entonces fue todo un reto, pero con unos resultados muy positivos. Ahí Telemedellín jugó un papel súper importante con la transmisión de todos los contenidos y el cubrimiento de todos los espacios, y fue un año en donde aprendimos a migrar a la virtualidad, 100%. Así que este año vamos a tener la oportunidad de volver a un espacio físico, a un evento físico que nos emociona, donde nos encontramos con el colega, con los amigos, vivimos las pasarelas, vivimos todas estas puestas en escena de moda, pero adicionalmente todos aquellos que estén desde su caso, que no puedan viajar presencialmente al evento, lo van a poder vivir también digitalmente a través de los sitios web oficiales de la feria, que son www.colombiatex.com y www.colombiamoda.com. Indiscutiblemente decíamos que listo, que llegó la virtualidad y que llegó a quedarse. Y yo soy de las que peleo y digo que no, que sí llegó a quedarse en muchos aspectos y en muchos campos, pero también siento que la moda se toca, la moda se ve, la moda es necesario hasta olerla. Entonces, hacer el ejercicio ahora de que volvamos a lo presencial, nos urge y es necesario. Así es. De hecho, como mencionaba Bea, el ejercicio que se hizo este fin de semana con la feria Compra Hechos Medellín fue muy bonito, porque la aceptación del público fue súper bonita, la gente quería ir, quería tocar los productos, quería verlos. Y en la industria de la moda pasa lo mismo, las personas queremos tocar la prenda, hay unos productos a los que de pronto ya estás acostumbrado y los puedes pedir o por catálogo o comprando en línea, pero definitivamente tocar, sentir el producto, sentir el peso, la caída de la tela, por ejemplo, en el caso de los textileros, es supremamente importante. Entonces, definitivamente los eventos feriales empresariales vuelven y sobre todo para esta industria que es tan importante, el contacto físico y obviamente tocar el producto. Ahí estábamos viendo imágenes, Sebas, en pantalla en este momento de Religare, la pasarela épica del año pasado, que fue una puesta en escena y tuvo lugar aquí precisamente en nuestro canal Parque, que ya está abierto al público de nuevo y fue también la posibilidad de mostrar otra vez el aire libre, como mostrar eso que tanto necesitábamos y esas actitudes para conectarnos. ¿Hay épica también este año en la pasarela que está vinculada con la Alcaldía de Medellín? Así es, recordemos a los televidentes que la Alcaldía de Medellín y Inexmoda tienen una apuesta muy bonita todos los años que se llama Épica Reto de Emprendimiento, que es un programa donde convocamos emprendedores de la ciudad que están iniciando, que tienen dos años en el mercado aproximadamente y con ellos hacemos todo un trabajo de formación, capacitación y acompañamiento en su modelo de negocio. De todo el grupo que tenemos seleccionado para Épica, hacemos una selección de varios emprendedores e inclusive un diseñador o una marca que ha hecho una muy buena labor para que tengan presencia en la feria. Entonces, tienen la oportunidad de participar a través de este stand comercial y uno de ellos tiene la oportunidad de tener una pasarela en el evento que la viviremos este año en la edición especial de Colombia Texts más Colombia Modos 2021. Eso es como uno graduarse, María, ¿cierto? Uno trabajar, tener su marca, aprender tanto con Épica y que le digan a uno, bueno, usted va a hacer la pasarela y ahí han estado, por ejemplo, ya nombres como Andrés Pajón, Religar el año pasado, Andrea Landa, estuvo Lugo Lugo también. Estuvo Lugo Lugo, estuvo Orozco, que también tuvo una pasarela súper bonita hace unos años. Ha habido, Medellín es una ciudad que vive el emprendimiento, aquí vibramos con el emprendimiento y las nuevas generaciones sobre todo quieren tener su propio negocio, quieren exportar, quieren crear su propia marca y aquí es donde empresas, que las empresas que puedan participar en Épica tengan la oportunidad y un escenario para poder evolucionar y para poder proyectar sus marcas. Hemos tenido emprendedores que han tenido que cambiar su modelo de negocio hasta tres y cuatro veces, porque la idea es que esas marcas no estén solamente en nuestra ciudad, sino que puedan llegar a mercados internacionales que puedan exportar y, por supuesto, que tengan el sello para estar en una pasarela como las que vivimos en Colombia Moda año tras año. ¿Qué vamos a encontrar este año en Colombia Texts y Colombia Moda? Bueno, María, eso es una muy buena pregunta. Como les decía, les voy a contar cositas, porque el lanzamiento oficial de la feria es el próximo 14 de julio con todas las novedades del evento. Él nos da una dosis así pequeñita y nos antó. Pero les voy a dejar algo para que queden súper antojados y para que vivan el evento. Este año vamos a tener un evento distinto, no podemos comparar la feria que tenemos este año contra ferias de años anteriores, estamos en un contexto distinto donde estamos empezando a regresar a la presencialidad. Como decía María, ahorita es necesaria, pero estamos empezando, estamos volviendo a esa presencialidad. Entonces, vamos a tener seis grandes componentes en el evento. Lo primero es que vamos a tener un encuentro de negocios. Aquí es donde vienen expositores buscando compradores nacionales e internacionales para vender al por mayor, para distribuir su producto, bien sea textiles, insumos. Cuando hablo de insumos, me refiero a botones, herrajes, cremalleras que hacen parte de una prenda, pero también producto terminado. Aquí es muy bonito contarles que para este encuentro de negocios ya están confirmados 300 compradores internacionales que venimos convocando de la mano de ProColombia. Esas son grandes noticias para la ciudad porque este tipo de eventos generan derrama económica para la ciudad. Estos compradores vienen y necesariamente consumen hotelería, transporte, van a cenar, buscan algo de entretenimiento. Entonces, es una muy buena noticia para la ciudad y es el efecto que causa una feria como Colombia Tex o Colombia Moda, pues, año tras año. Entonces, ese será el primer escenario. Por otro lado, vamos a tener un escenario muy bonito que es nuevo para el evento que se llama el Mercado de Moda. El Mercado de Moda va a ser un espacio donde las personas pueden ingresar con una invitación para disfrutar de experiencias de marca o para comprar el producto que esas marcas están ofreciendo. Entonces, va a ser un escenario muy bonito que las personas van a poder disfrutar físicamente en el evento o también disfrutarlo a través de los sitios web oficiales de la feria donde las personas podrán comprar estos productos en línea. Sebastián, sí, te voy a pedir un favor. Si paramos en esas dos y dejamos las cuatro que nos faltan para después de un corte de mensajes institucionales. Perfecto. Más noticias de Colombia Moda con Sebastián Díez. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Sebastián Díez, director de comunicaciones y mercadeo de Inexmoda, contándonos ya las noticias que nos trae el mes de julio que empieza mañana y vuelven Colombia Moda y Colombia Tex. Por primera vez se hacen de manera conjunta y vuelve la presencialidad. Terminamos antes del corte con dos de las novedades y son seis. Sebas, las siguientes cuatro, por favor. Bueno, vamos a contar un poco sobre las siguientes cuatro. El siguiente escenario nos emociona, nos tiene siempre esperando Colombia Moda y es donde hablamos de tendencias. ¿Qué está pasando en términos de tendencias? Ahí estoy yo sentada en primera fila, ¿cierto? Ahí estás. En primera fila. Y todas las personas que están desde sus casas este año, si no pueden ir presencialmente, van a poder vivir la primera fila de Colombia Tex más Colombia Moda ingresando a www.colombiatex.com o a www.colombiamoda.com O a Telemedellín. O a Telemedellín, que es uno de los canales oficiales que también va a ser la transmisión de todos estos contenidos. En el eje de tendencias vamos a tener dos secciones. Un espacio donde vamos a hablar de todo lo que está pasando en sostenibilidad. Recordemos, Bea, que la sostenibilidad en este caso la vamos a tocar desde el punto de vista medioambiental. Hay un tema importante y es que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después de hidrocarburos por los desperdicios que genera en términos de agua, la cantidad de emisiones que genera con los procesos de estampación. Entonces vamos a generar una serie de contenidos alrededor de la sostenibilidad. ¿Qué están haciendo las empresas para ese compromiso con el medioambiente? Aquí vamos a encontrar cosas muy particulares que me encantan y hay una empresa que está lanzando unas bolsas 100% biodegradables que puedes inclusive diluir en un vaso caliente con agua y tomártela. O sea, así de amigables con el medioambiente son. Entonces hay un contenido ahí muy interesante y es muy importante que todos lo sepamos porque tenemos que ser más conscientes cada vez con el medioambiente y saber cómo desde la moda podemos contribuir a minimizar esa huella con el medioambiente. Como digo yo, cuando vayas a comprar una prenda, mira la etiqueta, mira si es poliéster reciclado, ese algodón de dónde viene, si la camiseta está elaborada con PET. Es decir, cómo ser parte nosotros también de esa rutina y de ese circuito que estamos armando acerca de la sostenibilidad. Nosotros quedamos con esa tarea, Bea, de hacer un programa, una parte especial de poderle explicar a las personas cómo poder diferenciar o cómo aprender a leer las etiquetas. Sí, eso me parece súper importante apuntado para este mes, Bea. Y preguntar muchísimo en las tiendas también que cada vez capacitan más a los dependientes. Este jean que yo me estoy comprando, que tiene desgastes, ¿los hicieron con láser o implicó gasto de agua también? Uno, generar esa cadena también de conversación, que el tema se converse mucho. Es muy importante ser muy conscientes al respecto y entender, es uno de los mensajes de la feria, que la responsabilidad en la sostenibilidad no está en la industria, la responsabilidad es de todos. Consumidor, claro. Y parte del consumidor. Somos un círculo, sí. Claro, cómo consumimos, qué compramos, qué tipos de productos tengo en mi armario, en mi cocina, en todo mi día a día. Entonces, la sostenibilidad será muy importante. Y por el otro lado, en tendencias, tendremos todo lo que tiene que ver con moda y entretenimiento. Aquí estamos hablando de las pasarelas, puestas en escena, que nos emocionan año tras año. Y aquí vamos a tener un tema muy importante y muy interesante, Bea. Él nos mira como con cara de que nos va a contar algo y yo con qué ir a salir. Yo creo que eres como, no puedo soltar mucho, no puedo soltar. Tengo que guardar palabra de prensa. La felicidad, los ojitos le van hablando. Claro, 14 de julio, lanzamiento oficial. Pero hoy les cuento que volveremos a las pasarelas presenciales que vivimos año tras año. Ese momento de encuentro para ver esas puestas en escena, las marcas, esas pasarelas que son tan bonitas y tan icónicas. Obviamente, con todos los protocolos de bioseguridad, guardaremos en todo el recinto ferial unos protocolos para que haya un correcto distanciamiento. El uso de tapabocas va a ser obligatorio a lo largo del recinto ferial y lo mismo pasará en las pasarelas. Tendremos una forma de disposición del espacio donde habrá distanciamiento social, donde las personas tienen que usar su tapabocas y volveremos a las pasarelas que también serán transmitidas a través de Telemedellín, que cubrirá el evento en directo. Además, a través de nuestros sitios web oficiales que son colombiatex.com y colombiamoda.com para que todos lo podamos vivir. Entonces, ese es el tercer eje que vamos a vivir en la frente. De ese tercer eje yo quisiera preguntarte, Sebastián, porque hay una alianza que tiene Inexmoda con Radar, el observatorio de moda, y ellos mes tras mes están mirando cómo se comportan las ventas y el consumo de moda. A veces lo hacen en el segmento vestuario, hogar y demás. Pero la buena noticia es que el segmento moda en cuanto a consumo se ha comportado bien. No tan bien como se esperaría, digamos, si no fuera un año con pandemia. Pero para ser unos meses con pandemia, el segmento ha estado mostrando crecimiento mes tras mes. Creo que desde septiembre del año pasado empezó como a darnos buenas noticias. ¿Cómo va ese tema, Sebas? Vea, ahí hay noticias muy positivas y de hecho somos muy optimistas desde Inexmoda porque cuando uno analiza las cifras, inclusive desde julio del año pasado, la industria de la moda tiene una particularidad y es que es una de las industrias más elásticas. Es decir, cuando la economía cae, puede ser una de las primeras en caer, pero cuando la industria empieza a mostrar recuperaciones o el mercado empieza a mostrar recuperación, es una de las primeras industrias en recuperarse. Entonces, desde el año pasado venimos en una acelerada recuperación de las ventas de la industria de la moda y el primer trimestre particularmente de este año fue muy positivo para la industria. Las ventas fueron muy buenas. Hemos tenido casos y conversaciones con empresarios que nos dicen que ha sido el mejor trimestre en los últimos 40, 45 años de las compañías. No solamente desde el producto terminado, sino también obviamente desde el textil y todo lo que pasa hacia atrás en la cadena. Entonces, el primer trimestre fue muy positivo. El despegue de la industria de la moda fue muy bueno en el primer trimestre del año con unas ventas que en algunos casos y en algunas categorías lograban superar el año pasado. Sí. Fue un primer trimestre difícil, pero ha venido teniendo una rápida aceleración. Después, en abril, con todo lo que ha pasado alrededor de los paros, obviamente hubo una contracción, pero estas aperturas económicas y estas aperturas de las ciudades inmediatamente muestran signos positivos para las ventas de la industria de la moda y esperamos que Colombia Texmas, Colombia Moda siga esa senda de ventas para los empresarios. Ahí estamos viendo, dime más. Vea, es que de hecho aquí lo hemos visto con nuestros invitados hechos en Medellín. Sí. En el momento en que decidimos todos abrazarnos y decir, el emprendedor hay que ayudarlo, necesita de nuestra ayuda y cuando nosotros vemos acá emprendimientos que salieron justamente de pandemia y que hoy los vemos prósperos, hoy vemos negocios que definitivamente de nuevo volteamos la mirada hacia ellos y dijimos, bueno, es que esto es de nosotros y no lo podemos dejar acabar ni terminar. Todo ese tema de solidaridad, de amor, abrazar al otro hizo que yo creo que los resultados es de lo que se nos estás hablando hoy. Claro, además que pasó algo muy particular y es que la moda se siguió consumiendo indiscutiblemente y empezaron a surgir nuevos canales de venta. Posteriormente estábamos acostumbrados a ir al centro comercial solamente o a comprar a través de catálogo, pero los canales digitales, las páginas web, inclusive redes sociales como Instagram, Facebook, empezaron a tomar mucha relevancia porque las personas empezamos a comprar a través de esos canales y aprendimos a comprar a través de esos canales. WhatsApp se volvió un canal de compras increíble. Así es, entonces la industria de la moda viene teniendo un comportamiento muy positivo, somos muy optimistas con el resto del año, es muy importante que entre todos nos cuidemos y seamos muy responsables con nuestra salud para que la apertura económica continúe, para que las empresas puedan seguir vendiendo, para que nosotros como consumidores podamos seguir saliendo a comprar y activando economía. Pero la industria de la moda viene teniendo un comportamiento muy bonito este año y nos muestra que hay mucha tenacidad y hay mucha capacidad de los empresarios de sobrevivir, de avanzar y sobre todo diversificar. Hemos encontrado marcas que inclusive han empezado a diversificar en otros negocios, lanzamientos de nuevas líneas. El año pasado en Colombia Moda 2020 vimos cómo Mercedes Campuzano, por ejemplo, lanza su línea casual en el marco de Colombia Moda en medio de una pandemia. Aquí la tuvimos. Hay historias muy bonitas ahí. Aquí estábamos viendo, Sebas, mientras conversábamos imágenes de la puesta en escena de Punto Blanco el año pasado. Hablando de ventas y demás, es uno de los grupos de textiles y de moda que más vende en el país. Se hizo una puesta en escena muy reflexiva, que hablaba como de esa tranquilidad, como del encuentro con nosotros mismos y creo que fue una de esas posibilidades que fue muy grata para Inexmoda porque hizo la propuesta y dijo no hay pasarelas presenciales, hagamos puestas en escena. Y cuando se hace una puesta en escena como la que vemos aquí y se disfruta tanto, hay otras posibilidades creativas. Entonces creo que fue un ejercicio muy interesante y yo creo que ustedes desde el instituto dijeron ajá, eso era lo que estábamos buscando, que las marcas exploraran para comunicar su trabajo. Así es, lo que estamos viendo en pantalla es la puesta en escena de Punto Blanco el año pasado que estábamos en plena pandemia. Esto fue grabado con todos los protocolos de bioseguridad. Fue un ejercicio creativo espectacular y miren que difiere mucho de la pasarela tradicional en donde vemos un escenario lineal y tenemos una serie de modelos saliendo, sino que es una exploración más artística de lo que puede ser la moda y cómo presentar la moda. El grupo también hizo una puesta en escena muy interesante con Jeff, que tiene un estilo muy distinto, pero definitivamente son exploraciones distintas. Así era como muy interior, muy... Claro. Y aquí vemos que es la manera de la marca de transmitir su ADN, lo que quiere comunicar, que era mucha tranquilidad, que era volver a la esencia, además que fue muy pertinente el año pasado que todos queríamos volver a nuestra esencia. Y esta es una exploración que sigue. Si miramos las semanas de la moda en el mundo, las pasarelas lineales siguen, pero este tipo de apuestas y este tipo de ejercicios han sido muy productivos, sobre todo para explorarlos en canales digitales, para que todos los podamos disfrutar. Y nos quedan contenidos así. Sebas, a mí me encantan los resultados. Entonces, te encartaste con este par de lolas, pero cuando se acabe Colombia Tex, Colombia Moda, y ya que ustedes tengan todos los resultados chéveres y positivos, te lo vamos a invitar, para que te sentes acá y nos contes cosas muy positivas para el gremio, para el tema de la moda. Aquí nos sentamos a lolear, cuando quieran vuelvo. Sebas, para terminar, ya nos quedan dos minutos de programa. Una invitación de un espacio que yo sé que es para todos, que está abierto. ¿Cómo va a ser el pabellón del conocimiento este año para que las personas se vayan agendando de una vez? Y recuerden, Colombia Moda, julio 27 al 29. O si se pueden inscribir, si pueden ir averiguando. Sí, de hecho ya pueden ingresar a www.colombiatex.com o www.colombiamoda.com para consultar la parrilla de conferencias. Hay parrilla de conferencias gratuitas, la pueden vivir desde el sitio web oficial de la feria, en vivo, en directo. O también pueden acceder de manera gratuita al recinto ferial, acceder sin costo, sin invitación para vivir de estas conferencias en el marco del evento. Entonces, no se pierdan estos contenidos y recuerden también que tenemos una serie de masterclass, talleres y asesorías donde vamos a estar con expertos del negocio de la moda en distintas disciplinas. Cada persona paga su cupo y puede vivir una experiencia uno a uno con estos docentes que son expertos en distintos temas del negocio de la moda. Bueno, empezaron entonces ya las buenas noticias, María, de Colombia Moda. Mejor dicho, se viene julio con todo. Sí, modo esponjita. Vamos a aprender un montón. Sebas, esperamos contar contigo y con todos los compañeros y conocedores del Instituto de Inexmoda para contarles a los televidentes las buenas noticias de las dos ferias. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y no se pierdan cada minuto de Colombia Tex más Colombia Moda 2021 que viene el 27 al 29 de julio Plaza Mayor Medellín o www.colombiatex.com www.colombiamoda.com Nos vemos por allá. ¿Para qué lo liemos? Para qué lo liemos. Y no se vayan, quédense porque viene un especial de tango del Festival Internacional de Tango maravilloso. Hasta pronto. ¡Gracias!